Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón, que es el ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante muy poderoso que bloquea, inhibe los radicales libres, o sea, limita la cantidad de radicales libres de especies reactivas de oxígeno, por lo tanto, obstruye, oye bien, obstruye el desarrollo y el progreso de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Es un antioxidante muy poderoso. ¿De dónde se deriva? Bueno, también se conoce con el nombre de ácido tióptico. Y se deriva, o sea, que viene de un ácido graso que lo encontramos en el coco y en el aceite de palma, que se llama el ácido octanoico. Octanoico porque tiene ocho carbonos. Es un ácido graso saturado de ocho carbonos que se encuentra en el coco. Y es un ácido graso de cadena media, ¿ok? Que se llama ácido caprílico, que lo encontramos en la leche de cabra, pues de capri, capra es cabra. El ácido caprílico. De ahí se deriva el ácido alfa-lipoico. De un ácido graso saturado de ocho carbonos del aceite de coco. Por eso es que el aceite de coco extravirgen también es muy bueno. Dos cucharaditas de aceite extravirgen de coco, excelente. Bueno, porque este ácido graso caprílico, de ahí se deriva el ácido alfa-lipoico. Es un agente antioxidante poderoso para bloquear el desarrollo de enfermedades degenerativas. Es poderosísimo. Y el ácido alfa-lipoico, que también se llama ácido tióptico, viene del ácido caprílico. El ácido caprílico lo mandamos nosotros para matar la cándida albicans. Esa cándida albicans que produce ese flujo vaginal blanco en las mujeres, esa leucorrea perniciosa, devastadora, porque la verdad es que es una secreción blanca algodonosa, que es fastidiosa para las mujeres en la pantaleta, porque tú sabes, eso es muy engorroso y da pena, ¿no? Bueno, el ácido caprílico, que es el ácido graso de cadena media, medium chain triglycerides, así se llama. ¿Por qué se le llaman triglicéridos de cadena media? Se le llaman triglicéridos de cadena media porque son fáciles de digerir. Son ácidos grasos de cadena corta y de cadena media, los del coco, ¿no? Y se le puede dar a una persona cirrótica y a una persona con hígado graso que tenga el hígado comprometido porque se van a digerir fácil. Entonces, este ácido del ácido caprílico, que es el ácido graso de 8 carbonos saturado, porque la mayoría de los ácidos grasos que están en el coco son ácidos grasos saturados. Interviene mucho para elevar la energía porque...